¿Hola? Hola Muy bien ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya basta, Freezer! ¡Ah! Mis puercas galácticas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Morrito Senpai, el más guapo de todos los streamers ¿Por qué? Porque a partir del primero de julio vamos a volver a los streams en Twitch, muchachos, para que dejen su pinche like ¡Yay! Me buscan, me encuentran como Morrito Senpai, así de fácil, así de sencillo, mis hermosos, preciosos Muchachos, el día de hoy vamos a jugar nada más y nada menos que a la potresísima Seri Ojalá esta fuera la primera partida que juego Seri, pero jugamos la anterior Y la verdad es que es un campeón muy chistoso La partida anterior sí fue la primera vez que jugué Seri Y vayan dejando su like por eso, ¿por qué no? Porque primera vez, bueno, segunda vez Y es un campeón, me pareció bastante, bastante divertido, ¿eh? No les voy a mentir, las runas como siempre están aquí abajito, listos o no, vamos a darle A ver si no se me olvida maxear la W y la E Ok, nos vamos a armar la Manamune, nos vamos a armar el Tempestad de Luden, Lumbría y cositas así Esto va a ser épico, papus Voy para allá, 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 voy para allá No mames Yo voy en camino por cualquier cosa Bienísima Pobre cosita fea No mames Amigos, me está gustando este campeón ¿Quieres pelear, Esmeralda? Nació Sí lo matamos, ¿eh? Ay, no mames No mames, güey Ah, es que ya trae sus pinches botas, güey ¿Y ese escudo de dónde le salió? Trae sus pinches botas ya, carnal No me quiero, no me quiero Pinche Ignite de mierda, güey Trastó Flash Ignite el perro Bueno, me tocó doble asistencia por lo menos Doce segundos después Bríncame, bríncame ahora sí, hija de tu chingada madre Amigo, si trae un ticis te va a matar, güey Ten cuidado, Sportacus Me mata Adiós, chino Un placer Ya vale, verga, ahora sí Ya vieron que Edgar Miller dijo que se iba a vengar ¿Quién chingados, güey? ¿Qué? ¿De Hawái? Es que lo corrieron de la producción de... Pues sí, no mames, ¿qué esperaba el imbécil, güey? Pero dijo, o sea, publicó en su Twitter que se iba a vengar de Hawái ¿Qué chingados? No, y esa mamada, güey Ay, borro ¡Hola! ¡Ah! ¡Amigos! Les va a llegar Riven y los va a matar Esa kill no me la mereció para nada Nomás le di el... Ni siquiera fue un básico eso Fue una... Le soplé al güey ¿Será que...? Siento que me quieren hacer, ¿verdad, güey? Tenías que decir ¡Toma, güey! O sea, güey, o sea... Aprieto todos los botones Chingas a tu madre, serie Saludos Tú eres serie Por eso te digo, güey O sea, aprieto todos los botones Y chingó a su madre, serie, güey ¡Ayúdame! 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 ¡No, mami! ¡Adiós! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Pinches ratas, güey! ¡Salieron de la alcantarilla, cabrón! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! Será duelo a muerte con cuchillos ¡Bam! ¡Uf! ¡Bam! Chinga, ¿cuál es eso? ¡Bruh! ¡Ahúdame! ¡Se está volviendo salvaje! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Vete a la verga! ¡Qué pendejada! ¡Oh, my God! Neta, le voy a hacer focus a la Riven Me chupa un huevo, güey Te lo juro Es que qué estupidez, güey Te lo juro Tres días después ¡No hay pocos de perra, güey! ¡Uy! ¡Eh! Están todos por aquí ¡Cuidado! ¡Guido! Podría ser el fin ¡No hay pocos de perra! ¿Por dónde voy a salir de ahí? Entonces sí están bien camperos Sí, están bien camperos, eh Son los huevos de las gallinas camperas de la chupa Mira, mira, mira Uy, qué buena Ay, no mames, salté, güey Pinche Riven no se muere, güey Vamos, vamos, vamos Es que puede que estén aquí abajo, güey Ya me morí, güey Es que chino te mamaste, cabrón Era obvio que estaba aquí alguien, güey Me desposicionaste a mí horrible, bro Perdón Ahí debí de haberte dejado meterte solo Mala mía ¿Me perdonas? Necesitan pelearlo Te están matando, Mar No gastes el salto Ya tengo que saltar, güey No Me mamé los Pensé que... Voy a entrar Aquí están todos a la verga Estaban campeando Los matamos, los matamos Adiós Horacia chigazo, madre perros Ya no está muerta, eh Cuidado, 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 amigo Te vas a morir Si te mueres No terminan aquí, eh No Para atrás, para atrás, para atrás Tenemos una Vayndamer Ah, ¿qué? ¿No sabían que eso hacía daño, güey? Explosivo ¿Eh? Ahí dicen tu habilidad Yo pude ayudar, pero no lo necesitaba Round 2 Fight No 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 mames, güey Gastó flash a esta perra, güey Aguanta, aguanta, aguanta Ahí estaba la Diana, imbécil Buenas, Fer Tu perro Se quiere vivir, este ya todo Estrelló conmigo Dejen, hago un comentario muy ardido Amigos, quiero salir en la foto Muy tarde Pues miren, muchachos La verdad es que serie me gustó mucho Esa build Está divertida Y se acomoda bastante Como juego yo O sea, si no te sabes posicionar muy bien de ADC Pues te pones a tirar pinches habilidades Así que espero que les haya gustado este video Por favor, si fue así, dejen su like Bien sabroso Bien hermoso Nos vemos el primero de julio en Twitch Besitos en el Yoyopo Bye Oye, la pistolita de serie parece una multirramita del No Man's Sky